Un funcionario de la policía de Mérida murió en el Hospital Universitario de Los Andes luego de recibir un disparo en la cabeza durante una protesta en la población de Ejido. El oficial jefe Oneiber Quiñones, de 30 años de edad, fue herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza este jueves 27 de julio cuando un grupo de personas bloqueaba el paso en la avenida Centenario del sector Molino de Ejido. La Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en el Estado de Mérida dirige las investigaciones para identificar a los responsables.